Música Te masticarán y te escupirán No te rendirás, tú me salvarás Con un poeta de esfuerzo estelar No me puede frenar Y se sentí Invencible con un poder peor Fue en el remoto cruel Por toda raza Eres un estadio Eres mi canción Fuerte con el ritmo de victoria en un estadio Nadie me toque que estoy Hecho de fuego Nadie me toque que yo Soy como un ruedo Me hace sentir Invencible Aquí me siento Invencible Aquí me siento Invencible Tú vas a ganar, lo tienes que hacer Con un ruedo Y se sentí Con un ruedo Y se sentí Con un ruedo Aquí me siento Invencible Aquí me siento Invencible Aquí me siento Aquí me siento Invencible Me hace sentir Invencible Me hace sentir Invencible Me hace sentir Invencible Con un poder feroz, con un terremoto duelo, un polvo arrasar en su estadio Eres mi canción, fuerte, guerrido, elébito y el lunes daño Quiero sentir, imbécil, con un poder feroz, con un terremoto duelo Con un polvo arrasar en su estadio, eres mi canción, fuerte, guerrido, elébito y el lunes daño Nadie me toque que estoy hecho de fuego, nadie me toque que yo soy como un trueno Me haces sentir imbécil, aquí me siento imbécil, aquí me siento imbécil